Dedo feliz, dedo feliz, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Wow, oh, dedo feliz Dedo triste, dedo triste, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Dedo triste Dedo alfagado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Dedo alfagado Dedo asustado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Dedo asustado Emocionado, emocionado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Emocionado Dedo feliz Dedo triste Dedo alfagado, ¿dónde estás? Dedo alfagado, ¿dónde estás? Dedo asustado Emocionado Dedo alfagado, ¿dónde estás? Sí, 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 sí. Dedo alfagado Dedo alfagado, ¿dónde se cesá'm? Pero si no te vas con nosotros, ¿dónde estás?